Con el silencio de una plegaria, las arboledas están llorando. Mientras la tarde y el río crecido, nuestra aventura están murmurando. Ay, 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 ay. Pescador, pescador, oigo ayes de amor en el río. Sálganse de la corriente, que pueden morirse, morirse de frío. Ay, 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 ay De una plegaria, las arboledas están llorando. Mientras la tarde y el río crecido, nuestra aventura están murmurando. Ay, 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 pescador, oigo halles, chasquidos y besos. Y el río zumba, que zumba, se lleva halles, se lleva besos. Y un lirio va deshojado, pero lo cuidan mis besos. Mis besos.